... No me pongo en el podio porque siento que me restringe y no voy a estar agachado por el micrófono que no llega a la altura. Espero que aquí me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. La Asociación Panameña de Facility Management tiene la intención de profesionalizar el Facility Management en Panamá. Tenemos un espacio grande de metros cuadrados que son llevados por Facility Managers que podemos optar por muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo estos dos días. Y mi otro software profesional, como decía, servicios compartidos incluye Plan Facility Management, incluye otros elementos y de un sombrero dual que es la parte de tecnología. Por eso es que me siento propio de poder hablar de los dos temas en conjunto y como visión hacia dónde creo que debemos de irnos moviendo. Es un poquito el background de lo que da... de por qué estoy conversando con esto, por qué este tema. Soy ingeniero industrial de profesión y Bachelor of Science. Muy importante, dice, futuras tecnologías. Lo primero que quiero llevarlos es que las futuras ya están acá. Simplemente es cómo las vemos y cómo las adoptamos. Un ejemplo. Uber y Kai-Fi. ¿Cuántos han usado Uber y Kai-Fi? Muy bien. ¿Qué les dice Uber y Kai-Fi? ¿Quién viene? ¿Sí? Comodidad. Dice, ¿quién viene? ¿En cuánto tiempo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cierto? Y eso lo sé antes de que me subiera el vehículo. Cuando viene el vehículo ya puedo verificar el número de matrícula, si la persona es quien dice que es, si el color del vehículo hace match con lo que estoy haciendo para usarlo. Y eso lo hacemos ya desde dónde? Del teléfono. ¿Sí? No hay que buscar múltiples programas, opciones, accesos y demás. En una sola aplicación tengo esa visión de uso como consumidor. Y yo me estoy poniendo aquí en el Demanding Organization, en los zapatos del Demanding Organization, y en el enfoque hacia el usuario final. ¿Qué expectativa tendría yo de la tecnología de ese enfoque? Ahora, estos mismos proveedores se están expandiendo. Y empiezan a tocar la puerta de algunos de los proveedores de Facility Management. Por ejemplo, Uber Eats. Tenemos cafeterías, comedores, restaurantes en muchas de nuestras instalaciones. Pero quizá la forma en la que atendemos a ese usuario final, no es la misma de la diversidad que me puede traer un Uber Eats. O un globo para entrega de diferentes elementos. O Apetito 24, que es una solución panameña para resolver aquellos restaurantes que tampoco tienen entrega inmediata. Por ejemplo, hicieron un partnership con McDonald's y entregan en todo Panamá. Entonces, si yo estoy en mi oficina y no me tengo que levantar de mi lugar, y en una app puedo ver todos los menús que yo quiera, tengo la capacidad de comer lo que mis ojos me llamen. La comida entra por los ojos. Y todo está dentro de un dispositivo móvil. ¿Cuántos ven Netflix? Excelente, no tengan pina. ¿A cuánto les ha pasado Are You Still Watching? Todavía está viendo. ¿Sí? Algunos, ¿no? Cuando nos pegamos en la serie y estamos ahí, el sistema mismo dice, ¿será que se quedó dormido o sigue viendo? Y le pone ahí el chequeo para ponerle continuo. Bueno, sí, sí, estoy aquí en un jacatón de esta serie. ¿Qué es lo que nos ayuda Netflix? Ustedes saben Netflix y les dice, ¿te gustaría ver esta serie? Está haciendo ya un autoconocimiento de lo que a mí me gusta, de lo que yo he buscado, de lo que me puede interesar. Y no sé si han notado, les da hasta un porcentaje. Le dice, yo creo que el 92% te va a gustar, en un 92% de oportunidad te va a gustar esta película. ¿Por qué no podemos nosotros como fáciles de anticipar el gusto de las personas? ¿Qué otra? eBay, Amazon, todos los elementos de Internet, me da sugerencias de lo que tengo que comprar. Busco limpieza y me dice, aquí están todos los dispositivos que puedes comprar. Hay sponsor y hay not sponsor, en relación. Pero lo que hace aquí es una gestión de sugerencia, de historia y de seguimiento. Y tiene una política de satisfacción al 100%. No me gustó, regresalo. Tiene un tiempo límite. Pero esto ya está disponible hoy en día, lo usamos hoy en día. Ahí, soy usuario de dos dispositivos, me peleo entre que el iPhone y el Samsung. Así que me pueden preguntar tanto de Android como de iOS. Y los dos tienen sus elementos ahí que estamos viendo. Ahí estoy presionando el botón de inmedio y me sale la autoayuda. ¿Sí? Sí, y si no le contesto, hasta me recomiendan cosas que puede hacer. El otro, por, por, me imagino que por respeto me está esperando. Pero, ¿qué le está diciendo ahí? Yo le hablo y me va a responder. Tiene un porcentaje de certeza. Pero él va aprendiendo de lo que yo también le pido. Ya me saluda por nombre, si lo he grabado o no. No me dice, ¿qué quieres? No me dice, hola, Eric. Dice chistes. ¿No le han preguntado alguna pregunta capciosa? ¿Sí? ¿Dónde estás? En donde estoy. Y ustedes van preguntando y tienen respuestas. Pero, ¿qué me impide a mí de poder llegar a esta tecnología hoy en día? Si ya los usuarios la tienen todos los que estamos aquí en la sala. Por último, ¿sí? Alexa, Google Assistant, ya ni siquiera con tocarla. Solamente le hablo. Ya no le llamo por un botón. Está a la expectativa al 100%. Esperando a que diga, Alexa, aquí estoy. Necesito. Le pedimos. Todo esto es tecnología de hoy. No es ciencia ficción. No es... No es... Elementos que no existen hoy en día. No es algo virtual, que también podemos ir avanzando en temas de virtual, diseño, lentes, y muchas de las capacidades que Microsoft, imagino, también está desarrollando. Eso. ¿Sí? Todo esto lo usamos hoy en día. ¿Estamos de acuerdo con lo que lo usamos hoy en día? Muy bien. Vamos a pasar cómo es Facility Management hoy. ¿Les parece? Yo me siento que Facility Management es como el tiempo de mis padres. Cuando yo me siento a hablar con ellos, cómo era ir a la oficina. Y cuando yo iba creciendo, ellos me decían, ah, ir a la oficina es... Así me siento hoy con Facility Management. ¿Qué veo yo en Facility Management? Un call center. Tengo que llamar por teléfono, me escucho todo un menú de opciones, la selecciono, y finalmente llego y dice, ah, lo tenemos que enrutar a otro lado, disculpe. Ahora lo vamos a reenrutar. ¿Me pasan con alguien más? Y me dicen, sí, lo tengo que atender. Y tengo que contarle toda la historia otra vez. ¿Sí o no? Muy bien. Yo veo a algunas personas asintiendo la cabeza, como que han estado por ahí. Segundo, libro de visitas. Yo he visitado varios proveedores dentro de mi rol, y he sido atendido a muchas visitas, muchas citas y visitas de centros. Y lo primero que uno llega es, regístrese, por favor. ¿Cuántas personas mirarán ese libro? Me pregunto yo. Sí, o lo haremos por investigación. Claramente, temas de seguridad y facilitarse a los proveedores que están ahí para investigación, necesitan el registro de las visitas. Sí, a las 8 de la mañana aparece registrado. Y en la cámara, evidente, está escribiendo en el libro de visitas. Planos de ingeniería. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un problema porque no está en el plano? Es que esa tubería no estaba allí. Y el derrame del agua ahí. Andando a todo gusto. ¿Sí? Muy bien. Escoba y trapeador. A la gente, nos podrá decir que nosotros, como Facility Managers, no nos sentimos apreciados, pero cuando hablamos de Facility Management, lo llevamos a la deducción de cómo vamos a trapear y cómo vamos a barrer. Y es más allá de eso. ¿Sí? Es como le voy a mantener este brillo al piso, así, por 20 años más. Check-in, check-out line. ¿Están hospedados acá? Traten de hacer el check-out una noche antes, porque la noche, el día siguiente, olvídense con la fila. Correo electrónico. Sí, correo electrónico es del tiempo de mis padres. Porque esto ya es una herramienta obsoleta. Ustedes mismos decían, y lo escuchamos ayer aquí, 300, 400 mil correos al día. ¿Cómo voy a priorizar entre todos los que me caen? Y más, cuidado si es el de soporte, que quedamos ahí como soporte, arroba. Escriba ahí, pobrecito el que lee todos los correos ahí. Porque tiene que priorizar, tiene que segmentar, tiene que contestar. ¿Sí o no? Hice un recorrido, y he tenido la oportunidad de recorrer Latinoamérica, prácticamente todos los lugares donde tenemos presencia. Y estas son fotos reales de los últimos dos meses. ¿Sí? Ahora me fui a un lugar de alto tráfico, esperando a que si es un alto tráfico, la tecnología nos ha alcanzado lo más rápido posible. Porque si seguimos trabajando, exactamente como seguimos trabajando hoy, en esos lugares de alto tráfico. En los lugares de menos tráfico, no necesariamente vamos a acelerar el paso. ¿Estamos de acuerdo? Las masas mueven la innovación de la tecnología. Lo vimos en el slide anterior. Todo lo que es consumo, acelera la tecnología, porque hay mucha gente demandando de ella. Panamá, esa es la primera foto. Persona de limpieza, su schedule. ¿Sí? México, la segunda. Aeropuerto. Brasil. Y miren lo irónico. ¿Qué ven ahí? Un codiguito. ¿Sí? Que el código se supone que dictamina, ¿cómo se está ejecutando? Yo le pregunté, miren ese código, ¿para qué es? Ah, es que ahí marcamos y la rutina se está haciendo. Y después yo veo el papel ahí. Y le digo, ¿y aquí el papel? Ah, sí, ese se acaba de ir. Lo están cambiando. Ahora, esta es la realidad de nuestra industria del día de hoy. En la gran mayoría. Vamos a decir, en el alto porcentaje de probabilidades. Si salimos a la industria, lo que encontramos hoy es esto y esto. No encontramos lo que hoy nosotros como consumidores nos gusta y aceleramos y vendemos y hasta ponemos ahí en las redes sociales lo más nuevo que tenemos. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Hacia dónde nos tendríamos que estar moviendo? Como visión. Si las tecnologías existen hoy, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Excelente, naranja, último slide. Automatización. Hagan costo-beneficio en Latinoamérica, pensándolo como segmento. Hoy en día, la tecnología ya ha avanzado y sí paga tener ciertos elementos de automatización versus la ejecución mano-hombre. Si un espacio de una bodega me toma cinco personas con cinco dispositivos diferentes a hacerlos en tres rutinas, una maquinita me tiene que ayudar a optimizar mi forma de operación. Y si la tecnología ya está, porque hay muchas industrias en el tema de distribución, en temas de cadena de abasto que ya tiene listo solo para que se conecte al network, elementos de la tecnología nueva, yo lo puedo implementar de forma inmediata. Hay probabilidades de que si el proveedor que no lo tiene hoy, hay otro que me lo va a ofrecer. O como veíamos ayer con David, lo puedo hacer internamente. ¿Ok? La eliminación del papel, lo veíamos en el slide anterior y Sodexo presentó una visión muy acertada de cómo se está moviendo hacia eso. Muchos de nosotros estamos trabajando en eso. No necesariamente todo el usuario o el demanding organization tiene la visibilidad de lo que se está haciendo o lo que se puede llegar a hacer. Tiempo real. Los elementos que veíamos antes, Uber, me dice exactamente dónde está la persona y no es tiempo real de yo como operante. De vuelta, me estoy poniendo como demanding organization, es tiempo real de lo que yo estoy pidiendo. ¿Cuánto les ha pasado de que hay un problema y no saben si la persona va a llegar si en 5, 10, 15, 20 minutos o la emergencia se va a resolver o no se va a resolver? A mí me pasó estos días en el hotel. Llamé para pedir algo. Ya se lo vamos a llevar. Una hora. Y bueno, tal vez hay muchos clientes. Llamé a la hora y media. Miren, no han venido. Ya casi se lo vamos a llevar. Bueno, voy a esperar. Llamo, no responden. Llamo, no responden. Llamo, no responden. Y bueno, ¿qué pasó? Llamo al otro porque hay varias opciones en el teléfono. Llamo ya a la recepción. Ah, nadie sabía de esto. Ya se lo vamos a llevar. ¿Sí? ¿Qué sí? ¿Es eso a tiempo real? ¿De atención? No. Muy bien. Trazabilidad. Ya voy a enseñar una imagen después de cómo podemos hacer la trazabilidad y a lo que me refiero con eso. BIM para operación. Hablamos de BIM para diseño. Pero, ¿por qué no antes de hacer una intervención de estructura de ingeniería me puedo poner los lentes de radio virtual y ver por dónde va la tubería? Ahora, hay tecnología que permite prever ese elemento. Ya hay escáneres para agua. Tubería de agua. Lo pone contra la pared y le dice si hay un tubo ahí antes de ejecutar. ¿Por qué no lleva ese escáner? ¿Ok? Ahí. Localización por cercanía. Hoy en día, no pensemos en GPS. Hoy en día, por medio de un dispositivo móvil yo puedo saber en dónde estoy ubicado. En temas de altura y profundidad de un espacio de diseño. Pónganlo, en cualquier momento pongan Google localización dentro de un recinto, dentro de un centro comercial, en español e inglés. Ya la localización por mapeo es posible. ¿Por qué no puedo saber yo como cliente cuando llame al call center? ¿En dónde estoy ubicado? Por lo general, yo a esto le puedo decir salón uno. Pero si yo no soy de aquí, ¿cómo digo qué salón es? En el salón de la conferencia. Pero si me pongo por localización y ahí mismo le pico, o le toco o le pongo el botón, automáticamente sabe dónde estoy ubicado. Saber qué le puede fallar. Si somos Facility Manager sabemos que esto puede fallar ¿qué? El aire, la iluminación, el cable para los que estamos presentando, el proyector, las mesas, las sillas, falta, limpieza y anticiparlo. Y aplicación de taxis, sensores. ¿Por qué tengo que limpiar un baño que no ha sido usado? Ah, es que está en la frecuencia. Pero ese recurso que estoy usando para eso no lo estoy usando para otra cosa. ¿Por qué le tengo que dar yo mantenimiento a un equipo que no ha pasado por ciertas horas de uso? Todo esto me la da tax y anticipación. ¿Cómo vamos, hijo? ¿Sí? Perfecto. Con esto cierro. Miren la capacidad que tiene Copa Airlines. ¿Sí? Para con sus consumidores. Si ustedes se registran en ConnectMiles y se registran de esta forma. Yo puedo saber todos los trips que he hecho en el pasado y los que voy a hacer en el futuro. No los puse por obviamente información selectiva de mi persona. Pero les puse los pasados. Yo hago reviso cada uno de estos y me dice ¿Dónde estuve? ¿Cuántas millas generé? ¿Cuántas millas he usado? ¿Cuánto tengo disponibilidad? ¿Cuándo es mi siguiente vuelo? Si está trazado o si no está trazado y si necesito ayuda. Todo en una sola aplicación. ¿Podríamos llegar a tener esa mentalidad de consumo en Facility Management? Yo creo que sí. Muchas gracias. 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 Gracias.